Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En la Liga MX, pero lejos de Toluca, Adrián Mora habrá encontrado su próximo destino. Desde el primer momento, desde la directiva del Toluca supo de la frustrante eliminación del equipo en el terreno clausura, se sumergió en una exhaustiva evaluación y determinación de los jugadores prescindibles que no tendrían más que hacer en la plantilla que comanda Renato Paiva. Uno de los integrantes de la extensa lista de bajas inminentes era Adrián Mora, sagro central que prácticamente no tuvo participación en la campaña de los Diablos Rojos. En el último campeonato y ningún minuto de la serie de la Conca Champions, el canterano de Toluca que ya ha sido cedido anteriormente a otros clubes del fútbol mexicano como FC Juárez y Monterrey, sin brillar en ambos pasos. De este modo, volvería a salir de la institución y en esta oportunidad nuevamente dentro de la Liga MX. De acuerdo al reporte de la periodista Rosaura Bonilla, el club con el que el defensa habría llegado a un principio de entendimiento sería el Puebla, que busca sagueros centrales para reforzar esa posición de cara a la apertura 2024 que se avecina. Según información de la cronista del diario Cambio, Mora ya habría dado el sí a la propuesta de la franja. Así solo restaría acordar la condición de su salida del Toluca, transferencia definitiva, sesión otra vez o rescisión anticipada con resarcimiento económico. Por otro lado, el intercambio que Toluca propone a Tigres por Luis Quiñones. El nombre de Luis Quiñones aparece como una de las principales bajas que maneja Tigres de cara al próximo torneo y como parte de la reestructura del plantel que tiene programada la institución bajo el cobijo de Robert Tante Siboldi. Esto ha puesto al colombiano como una de las principales opciones de mercado entre varios clubes de la Liga MX e incluso de la Mayor League Soccer. La última de ellas lo colocarían con los colores rojos de los diólogos rojos del Toluca. Y es que en el equipo mexiquense ya busca una alternativa para el extremo izquierdo. A pesar de que en este momento cuenta con dos jugadores de ese perfil, pues se proyectan varias salidas en esta parte del equipo. ¿Acaso Luis Quiñones llegará a Toluca? La propuesta que empieza a girar el entorno de Tigres de Toluca es el intercambio de Luis Quiñones por Jaén Meneses, pues ambos jugadores están en la rampa de salida de sus clubes. Y debido a que ningún club desea que salga gratis, están intentando colocarlos como moneda de cambio. Esta opción fue difundida por el periodista Fernando Esquivel, quien asegura que Jaén Meneses es del agrado de Robert Tante Siboldi y que podría refrescar los extremos sin perder la experiencia. Santo Laguna es el otro club que se ha interesado por Jaén Meneses, por lo que el acuerdo por su salida de Toluca aún está lejos de concretarse. Sin embargo, la opción viable es la de Tigres, debido al jugador de gran valor que recibirían a cambio, quien ya pasó por sus filas en 2018. Ya por último, ¿quién es Guillermo Morigi, el nuevo director de fuerzas básicas del Toluca? Luego de la destitución de Israel López Hernández como director de fuerzas básicas, la directiva se puso a trabajar de inmediato en la búsqueda del sustituto indicado para ocupar una posición tan trascendental para Toluca, y en las últimas horas encontró al reemplazante. Se trata del argentino Guillermo Morigi, de basa trayectoria al mando de divisiones juveniles en Sudamérica, con experiencia como director general de categorías inferiores y también como entrenador de plantillas profesionales en Sub-23. Morigi viene de desarrollarse durante tres temporadas como coordinador de fútbol amateur de Vélez Sarsfield, asumiendo en enero del 2021 y dejando su cargo en diciembre del 2023. No por un mal desempeño, sino por un cambio de directiva que llegó con su propia impronta. Durante su paso en el club argentino trabajó en la planificación conjunta de las seis categorías de inferiores de la institución, desde novena hasta cuarta división, siempre con la vista en formar futbolistas para nutrir a la reserva y a la primera del equipo, y vaya si lo ha conseguido. En el transcurso de su ciclo, promovió a más de 20 juveniles al primer equipo, y Vélez Sarsfield vendió canteranos por más de 60 millones de dólares al extranjero. En los tres años que estuvo como coordinador de fuerzas básicas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.